El gobernador Julio Menchaca Salazar llevará su máximo potencial a siete Pueblos Mágicos de Hidalgo, con infraestructura carretera, entre ellas la construcción del libramiento Huasca-Pachuca, obra que impactará de manera positiva en el desarrollo de uno de los destinos turísticos más importantes de la entidad, Huasca, el primer pueblo mágico de México. A lo anterior se suma una propuesta de imagen urbana para Pueblos Mágicos, con la finalidad de potenciar sus atractivos y la actividad económica de los mismos. Cada uno de ellos cuenta con riqueza natural, gastronómica, artística, artesanal y patrimonial. Huasca, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Tecozautla, Huichapan, Sempoala y Simapán son el más vivo ejemplo que la industria turística es una palanca de desarrollo para el bienestar de las y los hidalguenses. Este 5 de octubre se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Mágicos, fecha decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2020, con la finalidad de enaltecer la riqueza cultural, natural, patrimonial y gastronómica de las diferentes regiones de México. Como parte de las actividades alusivas a la fecha, la titular de la Secretaría de Turismo, Elizabeth Quintanar Gómez, asistirá al Senado de la República, acompañada por los presidentes municipales de los siete municipios que cuentan con dicha denominación. Además, en el Teatro del Pueblo de la Feria de San Francisco 2022 se entregarán reconocimientos a los siete pueblos mágicos hidalguenses, previo a una presentación artística.